La sirenita se matamos Se llama la sirenita Venga Toma todas las sirenas Tantas chiquillas en la playa Tienen esa noche primavera Tantas chiquillas en la playa Tienen esa noche primavera Y yo me llamo a la araña Yo estoy buscando a la rinera Y yo me llamo a la rinera Yo estoy buscando a la rinera Y yo la llamo a la sirenas Te muero con mi bonita La sirenita Te muero con mi bonita Yo la llevaría Para la misioncita No me quedaría Tantas chiquillas en la playa Yo la llevaría Para la misioncita No me quedaría Tantas chiquillas en la playa Y me bala Me la voy a llevar a la playa Tantas chiquillas en la playa Tienen esa famosa primavera Tantas chiquillas en la playa 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 Para mi choncita, hoy me quedaría, soy sirenita, en la de barria Para mi choncita, hoy me quedaría, soy sirenita ¿Y cuándo vamos a enterrar el cinter, muchachos? ¡Nunca! El cinter, el cinter El papá de los teclavos Ese es el Buenas Y así sabe, allá Allá por Cerro Azul de la Cruz ¡Ale, pa! ¡Ale, galleta, papá! Ese es el Buenas ¡Ale, ale, 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 Gracias por ver el video.